ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, en nuestra séptima temporada consecutiva, con todos ustedes, todas las semanas, desde el año 2015, acompañándolos con este programa, el único de la radiofonía argentina, el único medio de comunicación para deporte dedicado exclusivamente a todo el deporte para personas con discapacidad. Así que, como siempre, nos pueden seguir en nuestro sitio web, paradeportes.com, en nuestras redes sociales con más de 160.000 seguidores, ya las dirán Nico Carrizo, entre el Twitter, el Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestro programa emblema Paradeportes Radio, todos los miércoles de 21 a 22, no solamente por Ecomedios M1220, que es nuestra casa desde hace ya un tiempo, sino también a través de distintas plataformas. Así que también nos pueden ver y escuchar a través de las redes sociales de Paradeportes, de nuestro Facebook, paradeportes.com, de nuestro canal de Twitch, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y en nuestro Twitter, Paradeportes, en todas las redes sociales de Paradeportes, nos pueden seguir. Y también salimos en vivo en este momento a través de Natación Paralímpica Argentina, mandamos un beso grande a Nadia, a Nadia que está allí permanentemente con la Natación Paralímpica Argentina, Ariel Cuasi también, con la de la página Básquet Adaptado Faba, recordamos que Faba, la Federación Argentina de Básquet Adaptado, tiene nuevas redes sociales, la fanpage Básquet Adaptado Faba, el Instagram, Básquet Adaptado Faba también, Faba por supuesto con B larga, y en Twitter, Básquet Faba. Y también estamos en vivo a través de la Fundación Paradeportes. Así que, desde ocho plataformas distintas, estamos saliendo para todo el mundo aquí con Paradeportes Radio. Hoy vamos a hablar en un ratito nada más, está en España, con el personaje de la semana, con Enrique Plantei, el hombre cabrillado en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde logró resultados históricos. No solamente consiguió un diploma, sino que consiguió dos diplomas y un cuarto puesto, que fue la mejor actuación argentina en la historia de un Juego Paralímpico de Invierno. Ya Nicolás Carrizo nos dirá cuál fue el recorrido antes de meternos a hablar con Enrique Plantei. El agradecimiento, como siempre, a ITM Ortopedia, a Billy Footwear, zapatillas increíbles que tiene ITM Ortopedia, a la gente de En Casa, a Facundo y Felicitas a Daro, a la gente de GoGol, a Mariano Morazán, que ahora están en un viaje en Escandinavia, esquiando ahí en Suecia y Noruega, con las auroras boreales. Impresionante todo lo que hace el equipo de GoGol. También en el municipio de Mar Chiquita, trabajando permanentemente, especialmente con todo lo que es el surf adaptado, y a la Secretaría de Deportes de San Juan. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Bueno, esto es para Deportes Radio, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Damian Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili. Comenzamos con esta breve recorrida antes de hablar con Enrique Plantei. Saludo, si está Joaquín, saludo a Joaquín. Si no, a Nicolás Carrizo. ¿Estás por acá? Dale, Nico, dale vos. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Con mucha información. Después de una semana también agitada en el deporte paralímpico, lo que comentabas, esta gran actuación de Enrique Plantei, que vamos a tener el placer de hablar en minutos, para repasar cómo fue su actuación en Beijing 2022. También el paso de Nicolás Lima, que tuvo su primera experiencia paralímpica allí en China. Y todo lo que deja el circuito mundial de tenis, con finales para Gustavo Fernández y una semana importante para el tenis adaptado femenino. Bien, perfecto. Tenemos mucho más. Vamos a hablar del lanzamiento del nuevo libro de la colección Somos Deportistas. El lanzamiento del libro de Jacinta Martínez Rancese, Confía en mí, la adora artística con siempre me da aún. Así que estaremos hablando de lo que va a ser esta presentación. El torneo Argentina TR21, también el primer torneo nacional multideporte para personas con síndrome de Down. Y, bueno, así que fantástico ahí con ella y toda la información, también de natación, de fútbol para embutados. Pero ya tenemos, nos dice Damián Schneiderman, ya lo tenemos a Enrique Plantei, está telefónicamente. Así que te saludamos, Quique. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una de la mañana en España. ¿Ahí nos escuchás bien? Ya, acá va bancando para deportes a full, como siempre. Fantástico, Enrique. Muy bien, acá te escuchamos muy bien. Estamos acá con Nicolás Carrizo para charlar un poquito de esta enorme experiencia que viste. Dejame que le decimos a la gente un breve resumen de cuáles fueron tus resultados, para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando. Así que, Nico, ¿cómo le fue a Enrique Plantei? Y Enrique nos va a contar su experiencia. Bien, contamos, Enrique, que tuviste participación completa en Beijing, que era lo que querías. El repaso breve era de las cinco competencias. Dumpfield fue la primera, en la que no pudo culminar. Ya vamos a hablar un poco, que le explique a la gente bien cómo son las competencias y por qué tiene que terminar las carreras y demás. Después, el primer diploma paralímpico de su carrera, el octavo puesto en Supergigante. Y antes de haber algo gigante, también estuvo en Supercombinada y Slalom. Son cinco las categorías en las que estuvo Enrique en Beijing. Y, bueno, el repaso es lo más importante, el diploma por el octavo puesto y ese cuarto puesto que le deja un lugar histórico para el deporte de Argentina. Así es, ese es un poco el resumen de la actuación de Enrique Plante. Bueno, Enrique, contanos un poquito... Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en España? ¿Ya te fuiste de China? ¿Estás en España? Contanos un poquito si ya caíste. Sí, no, 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 todavía no caigo, todavía no caigo. La verdad que fue una experiencia espectacular lo que vimos ahí en Pekín. Fueron casi 20 días en la villa. Bueno, un juego distinto, ¿no? O sea, como también se va a haber vivido en Tokio. Me activo de la burbuja, la verdad que fue mucho menos de lo que nosotros pensamos en cuanto a toda la movida del COVID. Una vez que ya fue muy difícil entrar, nos hicieron muchos controles los chinos para poder entrar. Muchos PCR, muchas planillas y controles sanitarios. Pero una vez que entramos, la verdad que dentro de la burbuja nuestra, que fue la de la Villa Paralímpica, estuvimos muy cómodos, con mucha libertad. Teníamos el centro de esquí, que la góndola para poder subir al medio de elevación salía directamente de la villa y eso es muy cómodo porque en los otros dos juegos en los que yo estuve teníamos que trasladarnos casi media hora. Así que, bueno, nada, súper cómodo, súper cómodo la Villa Paralímpica y, bueno, estuvimos ahí. Nada, viviendo a pleno, la verdad que había llegado en un momento muy bueno de mi carrera deportiva. La verdad que estaba muy confiado, estaba disfrutando mucho de mis quiadas. Estoy como, nada, cuando te sentís que las cosas salen bien y tu cabeza y mi equipo también me acompañó muy bien. Tanto que me animé a correr toda la disciplina, como decía Nicolás recién, corrí por primera vez en mi vida un descenso que es la velocidad más, es la velocidad de, perdón, es la disciplina de velocidad más arriesgada. Vas muy, muy, muy rápido de la montaña para abajo, agarras alrededor de, o sea, agarras mucha velocidad, pero en la pista esta de Yanquín, que es el lugar donde competimos, agarras 110, tranquilo, viste, en los muros. Y bueno, la verdad que es una disciplina arriesgada y como yo no la había casi entrenado, pero bueno, estaba confiado, me largué, hicimos tres entrenamientos oficiales, en dos, en los tres llegué, y en la carrera no llegué, lamentablemente, pero bueno, no era, era simplemente, fue una estrategia del equipo para poder correr, porque es la misma pista en la que se corre el supergigante, entonces era como para tener noción de, y entrenado y conocido el terreno donde íbamos a correr, después del descenso del supergigante, donde tuve, bueno, tuve el diploma paralímpico, este que, con el octavo puesto, hagamos un punto ahí, hagamos un punto ahí, porque si no pasa de largo, como que sale o va en un diploma más, y demás, o sea, era el segundo diploma para la República Argentina, el primero de tu carrera, diploma que habías ido a buscar, que era tu objetivo, tal vez pensaste que lo podías haber conseguido en Pion Jean 2008, le recordamos a la gente que Enrique ya estuvo, en Sochi 2014, Pion Jean 2018, y en este tercer juego. Esa previa del supergigante, ¿cómo te la imaginabas? ¿Salió como pensabas? ¿Fue mejor? Hagamos un punto ahí, antes de llegar al slalom gigante. Y bueno, mirá, nosotros, como todos, como todos los atletas que se presentan en un juego paralímpico, que llegan a un juego paralímpico, tienen muchas carreras antes, entonces vos te vas midiendo mucho, y vos, según la carrera en la que te toques competir, nosotros, el máximo circuito, los gran slams del tenis, comparados con el esquí, son el circuito Copa del Mundo, ¿no? En el circuito Copa del Mundo, yo estaba quedando en un top ten, estaba entrando en el top ten, como un muy buen resultado, estaba séptimo, pero bueno, sabíamos que en los Juegos Paralímpicos iba a entrar toda la, se iba a presentar toda la delegación china, que eran un montón, y que estaban tapados, porque no habían competido en nuestro circuito, entraban algunos japoneses, que andan muy fuerte también, entonces, estábamos con la duda de si iba a mantenerme en ese top ten, o bueno, pero mi objetivo grande, mi objetivo grande era conseguir un diploma paralímpico, sí, porque bueno, obviamente los resultados no se me habían dado en Pionchan, que es cuando lo fui a buscar, y igual me sentía, me sentía confiado, pero bueno, tenía que, las carreras te tienen que salir, ¿no? Es la realidad, hay otra, las carreras cuando, son carreras, y es un minuto de, de ese día, que la tenés que, se la tenés que mandar toda, para poder llegar en un buen tiempo abajo, y se te tienen que dar muchas variantes también, ¿no? O sea, la verdad que a mí, yo me estoy sintiendo muy cómodo, en lo que es la esquiada, en el muro, ¿no? En la parte más, más empinada de la montaña, y en los planos, pierdo mucho tiempo, y este era, en general, todo lo que fue, el, el centro de esquí de Corea, donde competimos, había mucho muro, y bueno, fue algo que me benefició a mí, para, para poder sacar diferencia con los demás. ¿Qué fue lo que hiciste bien en esa carrera? Decís acá, en esta la, fue mi mejor carrera en el Supergigante, ¿qué fue lo, qué fue lo que hiciste bien para lograr ese octavo lugar? La verdad que es, la decisión de la diversidad, es, es, confiar mucho en vos, y mandarte para abajo, ¿no? O sea, no, nosotros, en los esquí, no tenemos, no tenemos acelerador, o sea, es, lo único que no tenemos que hacer es no frenar, es la realidad, o sea, porque es, es buscar la máxima velocidad posible, y una línea buena, y bueno, la verdad que me salió, me salió, eh, ahí te perdimos, ahí te perdimos, ahí te perdimos, ahí. Me da mucha, mucha, mucho pie para poder, eh, saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, ¿no? Y porque, si me voy a mandar de cabeza para abajo en una montaña, es porque sé que lo puedo hacer, y bueno, la verdad que me largué en todas las carreras con mucha confianza, y lo que hice bien, fue mandarme para abajo con huevo, y llegar lo más rápido posible, y la verdad que me salió, una muy buena esquiada, porque, eh, la pista en la que se compitió, era, una pista de, de, bastante dificultad, tenía mucho muro, como te contaba, mucha, y la nieve, era todo artificial, era, los chinos hicieron una obra espectacular, ahí en, en, en Shanking, que es el lugar donde estaba la villa, y el, y el centro de esquí, que fue todo artificial, y era un, era ahí un lugar donde no nieva, y era todo nieve, de nieve, producía artificialmente con cañones, y la nieve era muy muy dura, y hacía mucho frío, entonces la nieve se mantenía, era un vidrio, ¿no? O sea, la verdad que, que presentaba una dificultad extra, la, la pista ahí, y bueno, no, todas, todas cosas que me convienen a mí, porque, todo, durante toda la, la, la previa, había entrenado en ese tipo de terrenos, así que, son cosas que me salieron, me salieron bien. Antes de pasarle a Nico Carrizo, tengo una pregunta, ¿en quién pensaste, o en qué pensaste, cuando, supiste que eras diploma paralímpico? La verdad que, todavía, todavía, todavía no cuesta, creer, creer que, que se nos dieron los resultados, ¿no? La verdad que, me vino con ese sabor, vos sabés, pero me vino con un sabor, bastante amargo, de los, de los juegos, de Pion Chang, viste, que, que las cosas no me salieron, y, y también me costó, por eso hacerlo, me tomé un año sabático, ahí, paré un poco, colgué un poco en la esquía, para, para ver qué iba a hacer de mi vida, y en este momento estoy igual, pero, eh, al revés, ¿no? O sea, fue, me cuesta, a mí cuando, las emociones son muy fuertes, me cuesta, asimilarlas rápidamente, ¿viste? Como que, tanto con el octavo puesto, como con el cuarto, que fue, algo muchísimo más inesperado, eh, la verdad que, es algo más, o sea, la gente, en la villa, mucha gente, muchos, eh, entrenadores de otros equipos, y compañeros, o, 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 rivales con los que yo me llame, ser muy amigo, ¿no? De muchos países, todos me vinieron a felicitar, y toda, la gente súper contenta, yo como, de verdad, como que me quedo ahí, Como, como que, como que lo duro de otra persona, todavía, esas cosas no las, no las decimos muy fácilmente, pero, el extrovertido, nada, mi entrenador llorando, y, 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 novia, que me acompañan, todos, ellos, ellos, mucho más rápido, y lo, y me lo hacen ver, ¿no? Que habíamos logrado algo importante. Ahí, ya, estamos hablando con Enrique Plantei, doble diploma para el IMPI, con los Juegos de Invierno, en Beijing, 20-22, Neuquino, 39 años, Nicolás Carrizo, te va a hacer una pregunta, Enrique. Enrique, recuerdo puntualmente, eh, la carrera del, del octavo puesto, que terminás, y bueno, pegás unos gritos bárbaros ahí abajo, eh, no voy a reproducir cada palabra, porque bueno, no se puede decir en radio, pero, se te veía también como, como sabiendo que, que te habías hecho un buen trabajo, y te quiero preguntar, cómo manejaste tus propias tensiones, eh, tus pensamientos, el trabajo mental que tuvo tu preparación, porque se vio también eso, eh, en las carreras, ¿no? Que las veces que finalizaste, festejaste mucho, gritaste, te dabas aliento a vos mismo, antes de bajar, ¿cómo trabajaste tu situación? Sí, eh, sí, la verdad que el grito que pegué, cuando salió en el supergigante, fue más, no había visto el resultado todavía, eh, fue un, un desahogo de llegar, viste, porque realmente llegar, hay mucha, esto, esto de que hablabas vos, de que no había completado las carreras, en, ni en el descenso, ni en la supercombinada, son muchas variantes, ¿no? o sea, como te, como les contaba, ahí, el piso estaba muy duro, no podés comentar casi errores, porque si no te vas, te caes, te vas a subir enseguida, eh, es una pista muy, muy empinada, y la verdad que, es, o sea, en un juego paralímpico, una, una competencia, este, de estar en mi tú, no, no te podés guardar muchas cosas, entonces no podés ir a, a regular una carrera así, y arriesgás, y te caes, y la verdad que cuando te caes, no está bueno, ¿no? por más que yo estaba tranquilo, y estaba tratando de mantenerme tranquilo, y mi equipo me bajaba muy bien, todo, eh, no llegar es, es como, es frustra un poco, ¿no? Yo, yo en Corea, por algo me quedé con tanta, con tanto sabor amargo, porque me presenté en cuatro disciplinas, y de las cuatro me caí en tres, y las primeras tres encima, entonces, llegar a una, y, y bueno, obviamente después cuando lo vi, pedí otro grito más, porque ya vi que había quedado octavo, llegar, y llegar muy bien, eh, es, es, es un desahogo, y es una tranquilidad muy grande, que te permite salir a correr los juegos, de otra forma, después me quedan cuatro, tres carreras más, y te da una tranquilidad, muy importante, tanto a vos como a tu equipo, porque, estamos todos en la misma, ¿crees que sin ese octavo puesto, no hubieses obtenido el cuarto? O sea, ¿tenías una motivación extra? Yo creo que, no te lo puedo decir bien, Maxi, pero yo creo que sí, me dio, me dio la tranquilidad de esquiar, como me gusta esquiar a mí, realmente yo estaba quedando muy bien el gigante, que es donde me quedo con un cuarto puesto, y, 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 y me hubiera dado mucha lástima, estar ahí, preocupado por, por conseguir algo, ¿no? O sea, realmente, cuando conseguí el octavo puesto, tanto a, 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 a Mati, o Rey, que es mi entrenador, como, bueno, como todo el equipo, ¿no? la misma, la misma federación, que está, que es, la misma presidenta me estaba viendo, en vivo en todas las carreras, por más que había una diferenciación, era el gigante y demás, todo, ¿no? O sea, como dijimos, bueno, vale, ya está, lo que vinimos a buscar, lo, lo encontramos, ahora, esquía, hace todo lo que, lo que vos sabés hacer, porque realmente, esto es, son carreras en las que, eh, yo, en la, en la largada, cuando estaba por largar, siempre, si, trata, mi, mi última, cuatro palabras antes de largar era, esto es un entrenamiento más, y en los entrenamientos casi, el 90% de las veces llegó, o sea, en las carreras hay muchas tensiones, hay muchas cosas en las que, te hacen cometer errores, ¿no? Y, y, y terminas en el suelo, te, te, te pone un palo, y bueno, en general, eh, eso es, es algo que, que, que me dio tranquilidad, el octavo puesto me dio mucha tranquilidad, y me hizo esquiar mucho más libre. Y en este cuarto puesto, el Slalom gigante, ¿fue la mejor carrera de tu vida? Sin dudas, sin dudas, o sea, eh, nunca había quedado en una Copa del Mundo, que es el circuito, en el que tuve, me presenté muchísimas oportunidades, porque es un circuito que se corre, se corre en todos los años, y, y, y bueno, son muchas carreras al año, ¿no? Son como gran Slalom, y, y la verdad que nunca había quedado, creo que mi máximo, mi mejor resultado en Copa del Mundo fue un séptimo, eh, y haber quedado en un Copa Olímpico cuarto fue, impensado, o sea, la repercusión que tuvo tanto, en Argentina, eh, como, en, en todo nuestro mundo del esquí, ¿no? del, del Paralímpico, ¿no? que si ustedes se meten a la página en el Paralímpico, pusieron, tanto al nivel latinoamericano, como al nivel argentino, hicimos bastante, hicimos las, o sea, fue mucho ruido, porque, nunca se había logrado un resultado así, que era un, a un paso de una medalla, eh, paralímpica, que, que nunca, nunca se obtuvo, y bueno, nada, la verdad que, a mí lo que más me, me, mejor me hace, sobre todo, la gente que me vio, eh, crecer en el deporte, ¿no? Porque, nada, cuando llego abajo, había un entrenador de, de Canadá, que se me entró en Canadá, que me vio en mi primer carrera, en, en Panorama, o sea, en mi primera competencia, después de haber corrido Copper, eh, me fui a Panorama, casi sin experiencia, y él me vio, y nos ayudó mucho, y me vio llegar cuarto, y el Flaco también estaba súper emocionado, y, y, bueno, hay mucha gente, ¿no? que, que me conoció, desde, desde que tenía un nivel súper bajo, a lo, a lo, a lo que llegamos a, a hoy, a, casi que a, la verdad que fue algo, es algo muy lindo, que te, que te llena, porque, hay mucha, hay mucha nieve, recorrida abajo de nuestro, ¿no? Y la verdad que hicimos mucho entrenamiento, y, y, y mucho esfuerzo, y bueno, nada, son cosas, sin duda, fue la mejor carrera de mi vida, la que más disfruté, porque además, fue algo, salí a esquiar, como, como te contaba, como le contaba antes, fue, salí a esquiar, como si fuera un entrenamiento, no hice ni más ni menos, cuando, en la primer manga quedó quinto, que era, era impensado para mí, era mucho más de lo que había salido a buscar, quedó quinto, le gané a, le gané a, a flacos que, que admiro muchísimo, que, que son, o sea, los, le gané a todos los japoneses, le gané a los holandeses, le gané a gente que, le gané a la gente de Estados Unidos, le gané, a, a, a esquiadores de, 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 de recontra, renombre, en el mundo, ¿no? Que los flacos ganan, mucho, y, quedar quinto, dije, bueno, la segunda marca, la tengo que hacer igual, igual, o sea, no tengo que ni ir a buscar la medalla, ni, ni, ni tirarme a, a conservador, y bueno, me tiré igual, la verdad que me salió, porque, bueno, el resto cometió errores, y bueno, yo me mantuve en mi, en mi nivel, y, y quedamos de un cuarto. Ahí, ahí recién vimos, porque tenemos el streaming, ahí recién vimos la, la carrera, y en ese momento, habías quedado primero, ¿no? No sé, eras de los primeros en tirarte, ¿en algún momento, te ilusionaste con la medalla? Dijiste, opa. Sí, obviamente, cuando está ahí abajo, en realidad, porque es así, cuando te largas la primera manga, yo quedé quinto, éramos, creo que 40 corredores, de mi categoría, y quedó quinto, y entonces, se invierten, todos los otros, se invierte, para la segunda manga, se invierten, y que, y largás, yo largué, 35, ¿está bien? O sea, largué, en la segunda manga, empezó, desde el que peor le fue, larga primero, al que mejor le fue, larga último, y yo largué en el número 35, porque había quedado quinto. Entonces, cuando largo, y mantuve, o sea, mantuve mi posición, porque yo me largo, y quedo primero, porque le gané a los 35, que se habían largado antes, muchos habían caído, ¿viste? Porque habían, creo que llegaron 30 al final, porque se cayeron varios, pero bueno, entonces me quedé primero, y de ahí, había solamente, cuatro flacos, a los que, o sea, si se caían dos, ya tenía medallas, ¿está bien? Bueno, claro. Uno solo, un gran amigo mío, y un chino que estaba ahí, un chino que me ganó la medalla, sería por decirlo de alguna forma, porque chabón, una bestia, el flacón, un capítulo aparte para los chinos, porque ganaron muchísimo, gente que nunca los habíamos visto esquiar, gente que China los puso, hay muchas versiones, ¿no? pero como que estuvieron en tipo un campo de concentración de entrenamiento chino, durante no sé cuánto tiempo, y lo estuvieron ahí entrenando a fondo de los chabones, y la verdad que sí, el resultado se vio, porque, porque ganaron mucho, salieron muy buenos esquiadores, bueno, él me gana, el flaco agarra, hizo una manga buena en la primera, y excelente en la segunda, yo cargó tanto el flaco, que nada, que yo pensé que se caía, pero no se cayó, el cuatro, así que bueno, me quedé, pero igual, realmente, cuando yo llego, y quedo primero, y en un momento quedo, o sea que después me empiezan a pasar uno, y quedaba segundo, y después se cae uno, y quedé ahí, dije, era demasiado increíble, porque haber quedado en un cuarto puesto, era, era mucho más de lo que había ido a buscar, ¿está bien? O sea, se me da lo mismo, obviamente, después, después, en frío, hablándolo con mi entrada, al final decía, ganamos, ahora que estamos tan cerca, pero bueno, y cómo sigue, has logrado algo fantástico, Enrique, y cómo sigue esto ahora, a sus 39 años, en el pico de tu carrera deportiva, tenés pensado seguir, ahí en Buscar, ahí en Milán 2026, ¿qué tenés pensado hacer ahora? Lo hablábamos también, ¿no? Justo cuando ya estábamos a la hora del cierre de la ceremonia inaugural, y bueno, ya habían pasado todas las cosas más importantes, lo pusimos a hablar, la verdad que vamos a seguir, por lo menos, voy a seguir un poquitito más, no sé si yo a Milán, pero voy a seguir, la idea obviamente de encarar un ciclo, yo como, como yo ya había, tenía pensado, ¿no? Dejar de competir en estos juegos, pero encontré mi, como se dice siempre, la mejor versión de mí, me encuentro muy, muy sólido esquiando, estoy muy, o sea, estoy muy firme arriba de los esquíes, y, y nada, la verdad que encontré unas sensaciones muy lindas, donde sería una picardía dejarlo ya, tan solo por haber tomado una decisión anticipada, capaz, no sé si anticipado o qué, pero bueno, la verdad que, nada, lo hablé con Triana, lo hablé con mi entrenador, que es el que más manija está para que siga, la verdad que yo también me encuentro con ganas de seguir, y además hay un nuevo ciclo del Manu Karasai, que es un gran amigo mío, que él compite en tenis y está, estuvo hace una temporada con nosotros, estuvo casi un mes esquiando con nosotros en Italia, antes de que nosotros hacemos los juegos, y me gustaría acompañarlo también en este ciclo, que él va a empezar a emulsionar en todas las competenciales que ha adaptado, entonces también me gustaría acompañarlo un poquito, y se sumaron un par de cosas que, bueno, que por ahora sí voy a seguir, y bueno, el tiempo era, si me quedo sin un Asta dejaré, y si no, llegaré a esta cortina, pero bueno, así, tratando de esta vida, que tanto me da. Hay planta y para rata, entonces. Bien. Ahí, y te hago otra consulta, porque recién nombrás a Manu Karasai también, pero, quien compitió fue Nicolás Lima, tu compañero, fueron los dos allí, fueron los dos representantes, Nicolás Lima, de Tierra del Fuego, tuvo su primera participación, participó en tres carreras, de 10 kilómetros, 18 y en el sprint, y bueno, contanos un poquito, cómo lo viste a Nicolás en su debut paralímpico. Sí, el Nicolás, bueno, nada, él le hace esquí de fondo, ¿no? Es otro deporte, estábamos en villas distintas, lamentablemente yo no lo pude grabar, pero obviamente lo veía por la tele, la verdad que nada, es un toro, tiene mucho, mucho camino por delante, es joven, tiene mucha fuerza, tiene mucha cabeza, es muy manija entrenando, ¿no? Fue su debut y la rompió toda, nada, yo creo que, bueno, él va a Cortina, él se va a entrenar para Cortina, pero bueno, nada, lo vi muy bien, lo vi, es muy inteligente, ¿no? Y sabe, sabe ubicarse en tiempo y espacio, él sabía que era su debut, él vino a, él vino a probarse, a tantearse, a conocer a sus rivales, y, y bueno, muy bien lo fue. La verdad que, para sacarse el sombrero, porque, porque, bueno, es poca experiencia que tuvo, que tiene en carrera, porque corrió poco afuera, no estuvo, tiene tanto tiempo en Europa, creo que estuvo, o sea, tuvo mucho tiempo en Europa, en este, en este, en esta previa de los juegos, pero no había estado, eh, compitiendo ni nada, estuvo, la verdad que, en Lillehammer le costó mucho, entonces estuvimos también compartiendo, eh, en la competencia, en el mundial de Lillehammer en Noruega, que fue en enero, le costó, viste, como que se encontró, se chocó contra la pared, con la, con los, atletas que tenía al frente, y, trabajó mucho, después de eso, en lo que fue, se quedó en Italia, entrenando, y bueno, después llegó, con otra cabeza, y, bueno, como la experiencia, ¿no? te van a estar, estar entrenando, y ya sabiendo, contra el que más, la otra mirada, yo creo que, le sirvió mucho eso, de golpearse un poco, para poder después, agarrar los juegos, con toda, con mucha más confianza, ¿no? Enrique, te hacemos la última, una y media, allí en España, desde ya te agradecemos, el tiempo, y la dedicación, como siempre, con Paradeportes, y la buena onda y voluntad, por estar descansando, a esta hora, eh, así que, la última, ¿sentís, un gran reconocimiento, por lo que hiciste, en Beijing? Por primera vez, tal vez, sentís, un gran reconocimiento, de los medios, de la gente. Sí, 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 eh, muchísima, muchísima repercusión, la verdad que estuve, nada, la verdad es que, yo banco mucho, para deportes, porque ya lo sabés, es la primera nota, la primera nota que hago, todas las notas, que han salido, son notas que, que, que bueno, que se agarraron, información, y, y, está buenísimo, eh, siento, siento mucho reconocimiento, siempre me sentí, como que, como que me bancan mucho, eh, tanto en Pionchan, como, como en Xochit, eh, pese a los resultados, como que siempre levantan, las noticias, de lo que estamos haciendo, pero este año, sí, fue mucho más importante, y fue, creo que mucho más importante, eh, a nivel, Latinoamérica, ¿no? o sea, me han escrito, he llamado de muchas partes, para que haga alguna nota, pero, viste, como, con la diferencia horaria, con todo, con tanta, morágine, ¿no? o sea, hoy, a mí me hubiera encantado poder hablar, no la veo llamada, pero con la cara, y charlar, más tranquilos, ¿no? que, como lo hacemos siempre, pero bueno, eh, estamos, 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 estamos de viaje todavía, haciendo gira, aquí, se nos comunican, está saliendo todo muy bien, se te escucha perfecto, ahí recibimos un mensaje, mucha gente que te está, te está escribiendo, saludando, y un amigo tuyo, un hermano tuyo, es Mariano Tubio, te manda ahí, corazoncitos, eh, de amor, eh, así que también Mariano, te mandamos un fuerte abrazo, campeón también de, de Golfo Adaptado, Enrique, no te queremos sacar más tiempo, Susana, más tiempo, se me está escuchando, decir que lo, que lo, que lo amo con todo mi corazón, que ya vuelvo, vuelvo dentro de poquito, que se puede tomar la sensación, sí, te está escuchando, ahí también Susana Maciotra, una, una histórica, el deporte paralímpico argentino, también te manda, te manda saludos, y es mucha la gente que nos está siguiendo a través de Paradeportes Radio, y del streaming, y mucha más gente que va a estar escuchando y viendo esta nota en los próximos días. Enrique, no te queremos quitar más tiempo, un agradecimiento, felicitaciones, por supuesto, y el agradecimiento por dedicarte por el tiempo que nos estás dando, siendo la una y cuarenta de la mañana en España, como bien dijiste vos, tu primera nota, después de esta, de esta vorágine que, que tuviste, de este, de esta competencia fantástica, de los dos diplomas, así que nosotros, muy agradecidos, por, por tu tiempo, y tu amabilidad de siempre. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, por matarlo, que estuvieron a, eh, haciendo posteos a fondo, y bueno, escribiendo, estoy siempre en comunicación con ustedes, así que siempre agradecido, por hacer crecer el deporte argentino. No, por favor, Nico Carrizo, es el hombre del esquí, así que, permanentemente conectado, diciendo, tirándonos toda la información, también a Snyder Mann, también, con las fotos y con los videos, así que, también gracias a todo el equipo de, de Paradeportes, que, así como hicimos, con Tokio 2020, con los convencionales, siguiendo de cerca, como te habíamos prometido, por supuesto, eh, a vos y a Nico Lima, carrera, carrera, minuto a minuto, y muy felices de, de poder dar también buenas noticias. Así que, te mandamos un fuerte abrazo. Te mando un abrazo, muy grande, gracias. Abrazo grande, muchas gracias, beso, Adriana. Y así ha pasado, Enrique Plante, el hombre, doble, doble diploma paralímpico, que es como una medalla dorada, para el deporte de invierno, eh, argentino, la verdad que un, algo histórico, no solamente a nivel paralímpico, sino también, a nivel convencional, local, la carrera, con 39 años, tal vez pensando que va a ser su último juego, y ahora, ya dando la noticia de que va a seguir, bueno, ojalá que, que le dé la nafta, y la energía, eh, para llegar a, a Milán 2026, pero para eso todavía falta mucho, mucho recorrido por hacer, contentos aquí en Paradeportes, de poder escuchar a Enrique Plante, que está en España, recién llegadito a España, nos aguantó una y cuarenta de la mañana, para hablar con todo el mundo de Paradeportes. Eh, así que ahora vamos a ir al primer corte, ¿sí? Nosotros nos seguimos por streaming, y luego, en un minuto nada más, volvemos a estar en simultáneo con AM 1220 con Ecomedios. Gerardo, todo tuyo, y volvemos en dos minutos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña, y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Viví la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos, y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En casa. La empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas, en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En casa. En casa. Siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Cese, nadadora artística, multicampeona, una de las máximas representantes y referentes del deporte argentino para personas con síndrome de la salud. Ya estamos en vivo, a través de Ecomedios en el 2020, a toda la gente de la radio, le decimos que en el corte seguimos en simultáneo a través de las redes sociales de Paradeportes. Estamos aquí, Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive para el Índigo Argentino, y vamos a hablar, como decíamos, con una figura mundial del Fútbol 5 para ciegos. Y decimos una figura mundial porque es el creador del reglamento, junto a un español y brasileño, del reglamento del Fútbol 5 para ciegos, técnico campeón del mundo con los murciélagos en Brasil 2002, medalla plateada en Atenas 2004, y desde hace casi 18 años, desde el 2005 es el entrenador de River Plate del equipo de Fútbol 5 para ciegos. Y hemos tenido la no grata noticia, una noticia muy triste, de que en principio River Plate no va a continuar con su equipo de Fútbol 5 para ciegos después de 18 años. Bueno, queríamos hablar con Quique Nardone, que aparte ahora ha empezado a trabajar en esta nueva etapa, en FADEC, en la Federación Argentina de Deportes para ciegos, coordinando todo el fútbol 5 juvenil. Así que bueno, queremos hablar con Quique de todos estos temas. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a una desmasa para Deportes Radio. Una desmasa para Deportes Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decir? ¿Todo lindo? Todo muy bien. Una alegría escucharlos. Todo muy bien. Muchas gracias, Quique. Ahí te vemos perfecto. Muchas gracias, Quique. Ahí te vemos perfecto. Yo tengo... Y acá estamos, Maxi. Yo tengo... Me tengo un recuerdo. Se viene un superclásico y también a nosotros se nos viene un superclásico, pero de permanencia. ¿Qué pasó? No sabemos qué... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo me escucho a la vuelta. Yo me escucho a la vuelta. Lo que sabemos es que por lo menos todavía nadie nos recibió, por lo menos de las autoridades de los deportes federados. Lo único que nos hicieron saber que este año, o sea, si los jugadores no eran socios, no podían competir, que esa era una condición sin ecuadón. la segunda era que justamente, bueno, se terminaba. Ellos, quizás la palabra becas les suena muy mal, pero todo lo que tiene que ver con el apoyo económico. Y sinceramente, esto, después de casi 18 años, nos toma casi, primero, de sorpresa, porque nadie nos recibió, queríamos ir a una reunión, pero lo único que pudimos escuchar es por trascendidos y por intermedio de una persona que está en deporte, en el departamento de deporte adaptado, pero no por las autoridades del club. ¿El departamento de deporte adaptado es el que maneja el mundo de deporte adaptado? Mirá, lo que queda es el departamento de deporte con discapacidad, es natación. Creo que es un papá justamente de un chiquito que hace natación y bueno, el fútbol, porque antiguamente estaba el básquet, pero, y creo que también el atletismo, pero lamentablemente se fueron diluyendo y sinceramente a mí lo que nos pasa a todos los que entregamos ahí y lo mismo a los jugadores es una desilusión enorme porque nadie nos recibió para decirnos mirá, pasa esto, esto y esto. Pues yo creo que si hay problemas presupuestarios todo esto se podría solucionar pero que alguno dé la cara y nos diga, che, mira, está pasando estas cosas. Sinceramente, tuvimos y tenemos jugadores de prestigio, le hemos brindado al deporte y también justamente a River, digamos, mucho, pero mucho prestigio a partir del fútbol y salas para ciegos en capacitaciones y también en todo lo que es el proyecto serio de llevarlo adelante y sinceramente esto, a pocos días de cerrar justamente todo lo que tiene que ver con el comienzo de la Liga Nacional no tenemos ninguna respuesta y nos pone muy, pero muy mal. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánta plata estamos hablando? Mirá, de plata justamente yo te cuento nosotros durante la pandemia nadie cobró absolutamente nada ni becas ni nada y los jugadores recibían un apoyo económico en su mayoría eran los jugadores también de selección y algunos jugadores de formación que creíamos nosotros con el consenso de lo que es el cuerpo técnico que estaban ya para tenerlo y todo lo que era el apoyo para todo lo que es el hogar para los pagos de árbitros de digamos las distintas fechas es eso no, no, no mirá y no creo que justamente dentro de lo que es el club para colmo me sorprenden los comentarios no, mirá el club en este momento no tiene o sea no cuenta con recursos no cuenta con dinero esto es una cuestión que todos los deportes tienen que asumir pero nadie nos vino a decir che mirá ¿por qué no le buscamos alguna solución? ¿por qué no vemos otra manera? nos dicen que los jugadores tienen que ser socios la cuota societaria del club River Play sale 2.750 pesos no sé si uno o dos jugadores podrían pagar a los demás no lo podrían pagar yo muchas veces sé también por otros ejemplos de otros clubes también que son de AFA y quiero recalcar que digamos River fue el primer equipo en el mundo y el primer equipo en AFA de tener esta disciplina que justamente muchos fueron son socios honorarios en otros lados si vamos a decir que es problema de presupuesto y quizás se puede llegar a ver no sé darnos ideas sponsor algo pero para apoyar el tema de presupuesto no es tanto y lo que sí antiguamente justamente antes de 2018 nunca hubo digamos venía la inflación las becas ya eran algo como un como un mimo histórico no existían y muchos ya directamente no lo podrían 5 mil pesos 10 mil pesos nada casi es eso digamos que es eso y yo te digo la verdad viste yo no estoy con los números quizás mi compañera es la que más está con los números pero a mí lo que me suena es desilusión pero desilusión ¿sabes por qué? porque son espacios que genuinos que se fueron generando espacios hablamos de river sin barreras de un river inclusivo que tiene para sus socios con discapacidad tenía un montón de deportes y después vos ves que adentro es una caja vacía todo esto no existe porque digamos todos los lugares todos los clubes que tengan la posibilidad de generar un proyecto serio como esto sinceramente tienen que quedarse porque una persona con discapacidad tiene las mismas oportunidades que tiene cualquiera pero esto quizás la cuestión económica la cuestión presupuestaria no lo mide pero yo lo que no puedo creer que me hayan mandado justamente un emisario para decirnos no mirá y a mí no lo dijeron se lo dijeron a mi compañero no mirá las dos condiciones sin ecuador son que sean socios y basta no hay becas absolutamente para nadie en ningún deporte quizás otros deportes lo pueden solventar nosotros es un deporte casi semi no te digo profesional pero dentro de lo que es la liga es importante y por ejemplo tenemos muchos jugadores de selección y la verdad que digamos también la trayectoria de River la merita porque siempre estuvimos en todas las discusiones importantes a nivel a nivel resultados y sinceramente que no tengamos una respuesta de alguien no sé el director de deportes federados nos diga che mirá queremos hacer una reunión porque justamente los jugadores querían hacer esa reunión y no la tenemos sinceramente te desanima te pone mal porque quizás esto hoy es miércoles el viernes cierra justamente todo lo que tiene que ver con la federación la federación está al tanto esto quizás algo se puede llegar a hacer pero más allá de eso es como decir bueno total podrán protestar y todo lo demás pero es algo que pasó yo me digo que me da mucha bronca después de 35 años en todo lo que es conocer iniciar desarrollar el deporte tener espacios genuinos que se pierdan de esta forma porque no es el caso de Kike Nardone ni de mis compañeros sino que el día de mañana muchos chicos que tienen mucha ilusión mucha pasión y quizás también sienten los colores del club con discapacidad podrían jugar como lo hicieron y lo están haciendo muchos eso es lo que nos pone muy pero muy mal estamos hablando estamos hablando Kike no sé si la verdad que no te pido te pido mil disculpas quizás soy desprolijo en eso no no está saliendo perfecto solo para decir a la gente solo para decir a la gente que estamos hablando mensual mensual con toda la furia con toda la furia 50 mil pesos 60 mil pesos quizás Max vos también conoces el presupuesto porque estás trabajando también y aportando por lo menos tu paciencia y tu conocimiento en clubes y sabes lo que es esto pero esto no es que digamos nosotros estamos buscando un plan social queremos dar lástima ni nada por el estilo esto se trata de oportunidades y el deporte es una herramienta genuina para generarla la teníamos y ya estamos a viernes casi dentro de dos días a perderla y sinceramente hablamos de un club grande de un club que el primer día justamente cuando vino el presidente de la federación de fútbol de IPSA justamente conoció el club y me dice ¿qué proyecto esto? estaba Barcelona y nosotros lo hicimos nosotros desde Río y desde el año 2005 desde ahí empezó a funcionar estuvimos en la gestión anterior Don Ofrio vino a ver los partidos nos acompañó estuvimos y bueno esta nueva gestión yo no sé si directamente o no conocen los que los que están más arriba pero no tuvimos ninguna por lo menos ninguna llamada del departamento físico o de los responsables para decir no mirá flaco busquemos la forma busquemos saber cómo podemos arreglar esto no se trata solo de dinero sino se trata de otras oportunidades genuinas que el día de mañana vos le estás brindando a muchísimas personas con discapacidad y no estoy hablando de lástima sino jugadores que se juegan ¿crees que es un error histórico ¿crees que es un error histórico tomar esta gestión? yo para mí sí sinceramente me da mucha pena me da mucha lástima quizás queda esto en palabras y solo en digamos pura poesía de ganas de decir cosas pero yo sinceramente espero que ojalá por tu intermedio por el intermedio de las radios por el intermedio de la fuerza alguien escuche para decir che mira esto puede cambiar puede modificar porque vuelvo a insistir el deporte genera oportunidades importantes genuinas una persona aprende a partir de la deporte a cambiar y esto ya es un hecho y lo vemos todos los días y justamente River esto lo tenía y lo tiene y la verdad lamentablemente nos da muchísima bronca perderlo Kike te agradecemos muchísimo Kike te agradecemos muchísimo mirá yo te cuento hace muy poquito tiempo por intermedio de Facundo Mota el presidente de la federación me convoca justamente a generar por ejemplo y estar a cargo de coordinar las nuevas escuelas deportivas a nivel de Argentina y tratar de generarlas y acompañarlas y también todo lo que tiene que ver el proyecto de iniciación de chiquitos nosotros estamos trabajando ahí los días sábados por la mañana y también con muchos juveniles que están aprendiendo a volar y a hacer murciélagos eso es lo que yo estoy haciendo en este momento y la verdad con mucho gusto veo chicos completamente nuevos muchos en formación y quizás de eso se trata el de iniciar adaptar y desarrollar y que el día de mañana lleguen más jugadores y jugadoras porque esto también lo destaco para que el día de mañana puedan ser más cantidad de murciélagos vuelvo a River la última vuelvo a River la última que fue vicepresidente que fue vicepresidente de Donofrio está al tanto de esta decisión está al tanto de esta decisión la verdad si te digo no sabría no te podría contestar ojalá que no haya estado al tanto y ojalá que esto se pueda revertir sinceramente quiero agradecerle a vos y a todos los medios que han hecho eco de esto porque esto no es una súplica no es un pedido y no es dar lástima sino es tratar de poner en su lugar digamos un proyecto que no solo al club sino a muchísimas personas le ha dado le ha dado mucho pero mucho crecimiento ojalá que el presidente o su comitiva y todo lo que tiene que ver con el deporte federado nos reciban para por lo menos entre todos buscarle la vuelta para decir esto se puede subsanar porque yo creo que hablando esto se entiende y el tema es compartir voluntades o sea compartir valores y generar nuevas oportunidades Enrique te agradecemos muchísimo Enrique te agradecemos muchísimo a vos 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 no cometa este error histórico como lo ha hecho Boca también dejando el equipo de fútbol 5 para ciegos que arrancó y después lo dejó así que no es un tema solo de River de dejar desactivar este proyecto no es solamente un equipo como bien decías este proyecto que ya tiene 18 años que ha invadido ha llenado de murciélagos y murcielaguitos a la selección argentina con Silvio Velo con Coqui Padilla me voy a quedar corto porque son un montón de jugadores y bueno eso también repercute en la selección argentina quiero agradecer a todo tu equipo y a toda la gente que se hayan hecho eco de esto lo único que esperamos si por lo menos la dirigencia de River o algunos que tengan esta decisión puedan meditarlo puedan cambiarlo y nosotros estamos a disposición para poder hablar con ellos sinceramente es eso ese es el único deseo Enrique agradecerte muchísimo una vez más por tu tiempo muchas gracias muy amable abrazo grande y así ha pasado Enrique Quique Nardone entrenador del equipo de Fútbol 5 para ciegos de River y la noticia es que River como institución decide suspender la actividad del Fútbol 5 para ciegos no hacer ningún aporte económico que es mínimo mínimo y más teniendo en cuenta los números que maneja una institución como River Play estamos hablando tal vez de un presupuesto de 50 mil pesos por mes 60 mil con toda la furia por así decirlo y bueno la verdad que es una pena que se pierda no solamente quien no juegue el equipo sino todo este proyecto que está encabezado por una persona que es un baluarte del deporte para personas con discapacidad no es un entrenador más Enrique Quique Nardone y todo su equipo recordemos entrenador de los murciélagos campeón del mundo medallista paralímpico o un hombre con una trayectoria intachable él como su equipo y también el resto de los jugadores vamos de a poquito cerrando el programa de Paradeportes Radio en la radio nos vamos a quedar unos minutitos nada más con el equipo con Nicolás Carrizo con Joaquín Finat y con Damián Schneiderman para hablar un poquito de otros deportes hoy se nos fue el programa con Enrique Plante y con Enrique Nardone saludo a Nicolás Carrizo saludo a Damián Schneiderman pero ahora seguimos a través del streaming con más Paradeportes Radio así que nos pueden seguir a través del Facebook del Twitter del Twitch y también de las páginas de Natación Paralímpica Argentina de Básquet Adaptado FAB y la Fundación Paradeportes a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y Paralímpico Argentina y Paralímpico Argentina